Hola, ¿cómo están? Soy Nibardo Santillán, licenciado en Administración, con especialidad en Administración Estratégica de Empresas. En esta oportunidad los voy a acompañar en este taller de gestión de stakeholders. En este taller vamos a desarrollar y complementar las competencias de empatía y resiliencia, que son muy importantes en el desarrollo profesional y también en el desarrollo de las organizaciones. Como temas a tratar en este taller tenemos las siguientes. Se dividen en ocho sesiones en donde vamos a abordar temas como modelos vinculados a la gestión de stakeholders, sobre todo los más importantes y por qué en este caso estos modelos están vinculados y se respaldan con los stakeholders. En las siguientes sesiones, como dos y tres, se van a abordar quiénes son, cuál es su importancia dentro de las organizaciones y obviamente tu rol como stakeholder. Luego en las sesiones cuatro, cinco y seis se van a abordar lo que es cómo clasificarlos, cómo priorizarlos y también cómo interactuar con ellos. La clasificación es muy importante para saber, por ejemplo, si son internos o externos. La priorización nos dice qué tan importantes son, sobre todo en el impacto del desarrollo de objetivos, al igual que nos van a dar ya pautas para interactuar y estar en comunicación constante con ellos. En la sesión siete se abordará la gestión por procesos en donde se tienen los elementos principales de entrada, proceso y salida y vamos a comprender cómo es, en este caso, el rol de los stakeholders en cada una de estas etapas. Finalmente, en la sesión número ocho, vamos a responder la pregunta, cómo hacer un plan con los stakeholders, cómo gestionar, en este caso, a la organización con los stakeholders. Los sistemas de evaluación consisten en pruebas objetivas para repasar los temas o reforzar, en este caso, las competencias, al igual que van a haber casos pequeños puntuales, en donde vamos a hacer un pequeño análisis de, en este caso, ejercicios de organizaciones o contextos para marcar alternativas y, de esta manera, pues, ver qué tan avanzado y desarrollada está la competencia o las competencias planteadas. Por último, ya para cerrar y vernos en la siguiente sesión, nos vamos con estas preguntas. ¿Sabías que tú eras un stakeholder? Y si no lo sabías, vamos a aprenderlo en este taller. Al igual que, ¿qué tan importante eres como stakeholder? ¿Cómo impactas en una organización? ¿Cuál es tu rol como stakeholder? Y, además, también, ¿cuál es, en este caso, pues, tu responsabilidad ante la organización y los objetivos que se plantean en todas las empresas y organizaciones? Y, en este caso, pues, vamos a finalizar ya esta sesión introductoria. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias.